Tú te comunicas, sonríes, te expresas. Y para hacerlo con confianza, necesitas estar seguro de la apariencia de tu boca. Por eso, cambia Cresta Antizarro. Las pastas regulares no previenen la formación del sarro. Cresta Antizarro ayuda a mantener los dientes limpios por más tiempo. Tan limpios que se siente. Comunícate, sonríe, exprésate. Pero hazlo con Cresta Antizarro. Dientes tan limpios que se siente. ¡Gracias!